Mi hermana Rosemary, la escritora más vendida de Panamá, el martes 13 a raíz de la feria del libro que se está celebrando, que se va a empezar a celebrar en Atlapa, el martes 13 de agosto Rosemary en el Salón Shakira del Centro Convenciones Atlapa presenta su nueva obra, se presume culpable. Yo la leí, la leí es otra extraordinaria obra de Rosemary, que es el orgullo de los hermanos y de todas las familias. Así es que los que sean seguidores de Rosemary como escritora pueden estar, son invitados al Salón Shakira donde ella presentará esta nueva novela.